Juan Enrique Ábalos Landaverde alias La Pingua, señalado como líder de los ciclones del cártel del Golfo, fue detenido por fuerzas federales y estatales en el municipio de Matamoros. A El Pingua se le acusa de tráfico de drogas, migrantes, armamento, y combustible entre otros ilícitos, fue detenido junto con cinco de sus escoltas. El líder de plaza en Matamoros además es sobrino de José Alberto García Vilano alias La Quena, líder del grupo Escorpión quien fue capturado el pasado 18 de enero en San Pedro Garza García Nuevo León, según documentos filtrados de la Secretaría de la Defensa Nacional por el colectivo Guacamaya. De acuerdo con la información filtrada, El Pingua es hijo de Aidel Andaberde Vilano, quien también es una dirigente criminal en Tamaulipas. Ella trató de reclutar a agentes de la Guardia Nacional para detener una incursión armada del cártel Jalisco Nueva Generación en Soto de la Marina. Según los informes de inteligencia de la Serena Filtrados, la Pingua alertó a su madre Aide alias Flaca, de la incursión del cártel Jalisco Nueva Generación. El Pingua era un aliado importante de los escorpiones en la disputa que mantienen con los metros por el control de las plazas en Tamaulipas. De acuerdo con la consultora Lantia, en el estado de Tamaulipas son cuatro grupos los que se disputan el control del trasiego de drogas, todos escindidos del cártel del Golfo. Se trata de los metros, los escorpiones, los ciclones y los panteras. En ese estado además operan el cártel del Noreste y los Zetas Vieja Escuela, ambos grupos escindidos de los Zetas. En imágenes que circularon en redes sociales se observa el Pingua siendo trasladado vía aérea a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, mientras era escoltado por elementos de la Fiscalía General de la República. De acuerdo con el usuario de XFuriaNegra77, dedicado a informar sobre los hechos de violencia en el estado de Tamaulipas, la Pingua además utilizaba la clave de Escorpión 18. Se busca información de Armando López Garcés alias Pajarito, quien es un objetivo prioritario, responsable de ataques a elementos estatales y federales, publicó el usuario antes referido. En otra de sus publicaciones se cita textualmente, se busca a Valquis Marlén García Leal, operadora financiera del grupo Escorpión. Se creen intocables por tener a algunos políticos y funcionarios de la Fiscalía General de la República en su nómina, como el malandro del delegado licenciado Ernesto Kuitláhuac. Finalmente a través de la cuenta de XFuriaTinta, se difundió el siguiente video en donde aparece una mujer, señalada de pertenecer al grupo Escorpión. Delincuente femenina de los escorpiones del cartel del Golfo de Matamoros, presumiendo en redes sociales como está dentro de un vehículo tipo monstruo, publicó el usuario antes referido, quien identificó a la fémina como la comandanta Bodoke o la marramba.